Android, uno de los sistemas operativos más populares extendidos mundialmente, lanzó su nuevo smartphone. Esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Una de las cosas que distingue este nuevo smartphone es su enorme pantalla, que ocupará prácticamente todo el teléfono, dejando un diminuto espacio para la cámara frontal. Está hecho de titanio y cerámica, lo cual, según la compañía, lo hace más fuerte que cualquier otro smartphone en el mercado. Viene con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, así como un segundo sensor que mejora las fotos en sitios con poca luz. El equipo viene con una cámara de 360 grados, otro ítem interesante. El precio oficial es de 699 dólares y, seguramente, muchas personas que prefieren los diseños simples lo encargarán al instante. El smartphone viene con 4 colores, luna negra, gris estelar, blanco puro y profundidades oceánicas. En Estados Unidos ya pueden cargarse, pero no hay noticias sobre una fecha exacta, en la cual verán realmente la luz. Mientras tanto, solo podemos ver imágenes que nos dan una idea de lo que se viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!